Y este domingo se celebrará el Día de la Madre, una de las fechas más lucrativas para el comercio después de la Navidad. Aunque muchos optan por comprar presencialmente sus regalos, otros están optando por adquirir productos especiales a través de Internet. Y para conocer más de esta tendencia tomamos contacto con Jacinta Molina. ¿Qué tal Jacinta? ¿Usted ya compró el regalo para su madre? Me vas a creer que todavía no, Paola. Pero por eso este tema que vamos a conversar a continuación, no están bien para ir generando factor sorpresa, viendo ahí a lo mejor ofertas que aparezcan en el último minuto, pero ¿tú lo tienes ya, Paola? Mi mamá no está en Chile, entonces se lo entregué antes de que se fuera de viaje la perla. Sí, pero se lo entregué. Ah, ya. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo tengo una mamá demasiado buena. Se merece regalos todos los días, la verdad. Ah, no, yo también. Yo también tengo una mamá demasiado buena. Así que estamos con expectativas también de que le vamos a regalar en esa fecha. Por eso este tema también es importante para quienes tampoco han encontrado un regalo para este domingo, cuando se celebre el Día de la Madre. Y quienes están pensando también hacerlo por una vía que cada año es más usada por las personas. Me refiero al comercio en Internet. Y eso también requiere no solamente medidas de seguridad para los usuarios, sino también medidas especiales para las empresas. Eso porque hay que atraer también a los clientes, especialmente en estas fechas. Y para ahondar en todas estas preparaciones, tanto para quienes quieran comprar los regalos, como también para quienes quieran venderlos, estamos con Paulo Saavedra. Él es director del área de experiencia de usuarios de la consultora Multiplica. Porque hay una serie de recomendaciones, Paulo, primero para las empresas, primero también para cómo ellos pueden comercializar sus productos, ¿no? Sí, Jacinta. Nosotros hemos identificado seis grandes recomendaciones que pueden ayudar a las empresas a aumentar sus ventas. Estamos claros que la Semana del Día de la Madre o eventualmente otros periodos estacionales con eventos importantes significan un incremento importante tanto de tráfico en visitas en sitios web como de ventas. Por lo tanto, siempre empujamos y con las empresas con las que trabajamos, los invitamos a tomar medidas respecto de seis principales puntos que tienen que ver con cómo se puede mejorar ese trabajo en las ventas. Lo primero es que mostrar la oferta de productos que tenemos. Tú decías, bueno, aún no sé qué puedo regalar. Muchas veces las empresas podrían recomendarte regalos asociados a edad, a gustos, a pasatiempos. Por lo tanto, nosotros decimos que tienes que presentar un stock de productos, un display de productos que sea como amplio y que entregue la posibilidad de hacer filtros para que yo pueda buscar efectivamente el regalo que más se acomode a quien se lo quiero hacer. En el Día de la Madre, en el Día del Padre, en cualquier momento. Lo segundo tiene que ver con mejorar la forma en que vendemos los productos. No solamente el producto no es lo importante, muchas veces es la experiencia que puedo tener con ese producto. Y cómo lo ofrezco a los usuarios que pueden ver ese producto en ese producto, regalar también no solamente un objeto, sino también una sensación. Y para el Día de la Madre es algo importante porque nos gusta la idea de regalonearlas, como de hacerles un cariño. Y eso básicamente no lo hacemos con solamente una descripción básica y pequeña de un perfume, sino algo un poco más, como que lea un poco más de contexto. Lo tercero, y es súper importante, tiene que ver también con la expectativa que tienen los clientes. Tanto las empresas como los clientes tienen como tareas en esta relación de ventas en comercio electrónico. Y por ejemplo el tema de los despachos o de toda la logística de despacho es un tema importante para el retail en Chile y en general para la venta en comercio electrónico. Si yo compro hoy un regalo para mi mamá este domingo, yo esperaría que ese regalo llegara el domingo. Porque si llega el lunes o el martes ya no me va a servir. Bueno, el fondo sirve, pero lo que queremos es como empujar a que la logística por detrás, que ya está fuera del sitio web, funcione de cara a ser entregado a un mejor servicio y una mejor experiencia a los clientes. Otro punto importante tiene que ver con la forma en que atendemos a nuestros clientes al momento de llegar a nuestro sitio. Nuestro sitio tiene que estar preparado para recibir un gran volumen de tráfico. Bueno, se espera que para este año, específicamente para esta semana del Día de la Madre, que debería terminar este domingo, los sitios web en general en el retail en Chile reciban alrededor de 3 millones y medio de visitas, solo esta semana. Por lo tanto... Disculpa, eso en comparación con el resto del año, ¿cuánto incremento es? Bueno, en comparación con la misma semana, el año pasado, por ejemplo, se está esperando un incremento de un 30% aproximadamente. Y eso se ha dado, de alguna manera, en forma regular en los últimos 3 años, 2013, 2014, 2015. Tenemos incrementos importantes en el tráfico de visitas. Por lo tanto, en la medida que tengo más visitas en mi sitio, a veces los sitios se ponen un poco más lentos, cuesta que carguen. Y eso es algo que la empresa tiene que tomar como una medida anticipada para poder responder en calidad y en forma a todos los usuarios que están viniendo a revisar sus productos y, en definitiva, vitrinear. Si no estoy preparado para eso, necesito tomar algunas medidas. Ya hemos visto casos anteriores como la idea de las salas de espera, donde cuando hay mucho tráfico, simultáneo, en un mismo momento, en un sitio, se arma una especialista espera donde te ponen una cola con un tiempo, ¿cierto?, para atenderte. Ha sido una medida que ha funcionado bastante bien, por ejemplo, para Cyber Monday en los años anteriores, pero nosotros insistimos en que eso es algo que atenta un poco contra la experiencia del usuario, porque en realidad lo que está haciendo es frenar, de algún modo, el impulso que tiene de compra en ese momento la persona. ¿Y entonces qué otra medida se podría tomar para, digamos, alivianar esto, que también molesta mucho a los usuarios y que lo hemos visto, esto de que los sitios colapsen y no se pueda finalmente hacer las compras? Bueno, en realidad eso más bien tiene que ver con una planificación en el tiempo y poder disponer de tecnología, de infraestructura que permita atender simultáneamente a muchas personas. Siempre el caso que se cita en todo momento para este tipo de cosas es Amazon. Amazon nunca está offline, o sea, nunca llegas al sitio y no puedes buscar algo o comprarlo. Siempre está dispuesto a resolver tu problema. ¿Falta cultura, entonces, cibernética en el comercio en nuestro país? Yo creo que cultura existe. Quizás lo que falta es mayor inversión. Siempre hay más inversión que se puede hacer en tecnología, en servicio, en calidad de ese servicio. El resumen es que no es una inversión en tecnología, es una inversión en calidad de servicio, servicio y atención al cliente. Porque en definitiva la experiencia de los clientes es lo que realmente va a valorar de mejor forma, ¿cierto? El desempeño de ese sitio. Ahora, Pablo, ¿cuánto se ha incrementado también que los usuarios recurran a Internet para comprar? Porque muchas veces más de alguien a lo mejor experimenta o expresa su desconfianza en cuanto a los términos de seguridad. Pero, ¿cuánto se ha incrementado eso en el último tiempo? Bueno, te decía que el tráfico a este tipo de sitios y en estos eventos aumenta más o menos una proporción de un 30% por cada periodo, en cada momento. Chile es un país donde la conectividad ha penetrado impresionantemente y ha ido escalando en el tiempo. Hoy el desafío importante, por ejemplo, está en la conectividad móvil. Y en la compra, a través de teléfonos móviles, debería ser como el siguiente paso, ¿cierto? Aumentar esta situación de ventas. Entonces, nosotros vemos que los usuarios están cada vez más empoderados respecto de la posibilidad de decidir dónde comprar y qué comprar. Por lo tanto, siempre están esperando que tú les entregues más alternativas como medios de pago, rapidez en esos medios de pago y, sobre todo, rapidez en la logística que está asociada a la compra. Muchas gracias, Pablo. Hoy están, entonces, recomendaciones tanto para las empresas como también para los usuarios. Ojo, también, siempre fijarse, y nos lo decía fuera de cámara, Pablo, en el tema de la seguridad. Hay un candadito también que aparece ahí en los banners de las direcciones que son esenciales también para que los clientes puedan, entonces, comprar con total seguridad a través de Internet, en especial en fechas como estas, Paula. Sin duda. Muchas gracias, Jacinta. Y hasta pronto. Nos vemos. Buenos días. Chao. 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 Chao.